No sé si la emoción me va a permitir que quiera todo lo que me ha dicho la mamá y lo que yo siento en estos momentos. Para nosotros es un honor que el pueblo de Hernani nos haya nombrado alcaldesa, porque nosotros llevamos a Hernani en el corazón. Siempre ella nos ha enseñado a Mara Hernani, nos ha enseñado que nuestras raíces estaban en Hernani, que nuestros muertos estaban en Hernani y que nuestra verdadera casa era Hernani y la farmacia. Tanto el abuelo José como la marina, como yo, creo que hemos aprendido nuestra profesión lo mejor que hemos podido. Pero con respecto a mí, os tengo que decir que me ha sido facilicia. Desde el primer día, iba a decir que llegué, no, porque yo nunca me marché de Hernani, crecí en la farmacia, en la rebotica, con la marina. Pero todo me lo habéis hecho fácil. Yo me sentí en casa, me sentí integrada, me sentí querida. Solo os quiero decir que yo os doy las gracias por vuestro cariño, por la fidelidad a la farmacia y que nunca, nunca os podré agradecer y pagar todo lo que me habéis dado. Una vez más, gracias, muchas gracias, muchos besos y miles de escarricasco por Hernani. Gracias. Gracias. Gracias.